Obras Puerta del Sol, comenzamos el vídeo. Aquí tenéis la estatua que representa a Madrid, el Oso Madroyo desde 1967. Seguimiento de las obras de la Estación del Sol. Comenzamos. Fijaos qué imagen más peculiar. Obras de esta zona de metro de la entrada. De eso. Continuamos. Bueno, vamos a mirar ahora dónde van a colocar las tratas de que fue el mejor alcalde de Madrid. Continuamos por aquí. Vamos a ir por aquí mejor. Bueno, dónde va y la estatua. Presumentemente es aquí. A que lo veáis. Nunca había visto tanta obra en Sol. Nunca había visto tanta obra por aquí. Bueno, vamos a dirigirnos hacia el kilómetro cero. De la Puerta del Sol. Donde empiezan todos los caminos de España. Kilómetro cero. La placa esta. A ver si la quiero. Ya la puedo ver ya de una vez. Vale, por aquí. Echamos todo esto en obras. Y no. Donde empiezan. ¡Gracias! Placa kilómetro cero, la encontraré Vamos a ver dónde está la placa kilómetro cero Bueno, aquí va a ir En este círculo, la placa del kilómetro cero De la Puerta del Sol Pensaba que iba a estar todavía Pero está en obras todavía Para que veáis la Puerta del Sol Bueno, en esta parte de aquí En esta parte de aquí que hay de correo Está el famoso Belén Aquí está la entrada para ver el Belén todos los años Y os dejo en la descripción del vídeo El Belén de la Puerta del Sol Porque los que no lo he visto lo podéis ver ¡Gracias!